bueno qué tal queridos amigos youtuberianos cuánto tiempo no pues sí la verdad que está un poco liado en otros menesteres aquí en infocomputer había mucha gente de vacaciones y tenía que ocuparme de otras cosas así que no he podido grabar prácticamente nada salvo las cosas que habéis estado viendo tanto en tiktok como en instagram y en los youtube shorts que os recuerdo que nos podéis seguir también por ahí o lo dejaré aquí abajo en la descripción así que después de estas dos o tres semanas de ausencia os quiero dar la bienvenida un día más once again al canal de infocomputer la tienda número uno en españa de ordenados recondicionados y peces gaming que ahora con el tema de la vuelta al cole tenemos un montón de ofertas así que y de echarle un ojo a la página en serio por fin te encontrado siento que tenemos una gran conexión porque pagar más tu ordenador barato en infocomputer estas semanas que no estado activo por aquí nos ha llegado un montón de material interesante al almacén y sobre todo había un portátil que me hubiera gustado mucho traeros aquí sólo que pasa que vinieron muy pocas unidades y no merecía mucho la pena era como un híbrido entre tablet y portátil un hp elite x2 que me hubiera gustado traeros aquí al canal y enseñar un poquito más en profundidad pero como no vinieron mucho pues realmente no merecía la pena de todas formas hice un vídeo corto que lo puse en los shorts que si puedo os lo pongo por aquí para lo que veáis porque realmente está muy muy guapo en cambio sí que nos han llegado un montón de unidades de un portátil ultra book hp que también mola muy y mucho es un 1040 g3 que vamos a ver en profundidad a ver qué tal funciona y todas las cosas que vamos haciendo normalmente así que nos ponemos con ello ya me ah bueno pues ya lo tenemos aquí el hp 1040 g3 portátil que salió al mercado aproximadamente a mediados del 2017 como si eres como viene siendo habitual forma parte de la gama profesional de ordenadores hp no podemos esperar igual un rendimiento muy muy alto porque tiene unas características y unas especificaciones bastante media o sea que no vamos a jugar a los últimos juegos ni editar en vídeos en 4k lo que sí vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema es tenerlo en casa hacer tareas de afirmática mirar el correo mirar netflix navegar por internet y sobre todo trabajar con él en cuanto al diseño no sé si recordáis pero a mí me resulta muy muy familiar y es que sigue un poco la línea de los hp 840 g3 tiene un diseño totalmente de aluminio bastante bonito que le da este toque premium cuando salió al mercado como ya he dicho en el año 2017 fue posiblemente uno de los ordenadores enfocados sobre todo a profesionales más delgados del mercado como veis es extremadamente delgado ahora mismo lógicamente como ya ha pasado cierto tiempo pues seguro que hay alguno más finito pesa aproximadamente un kilo y medio o sea que realmente lo podemos llevar en cualquier lado ya sea en un maletín de portátil la mochila o en cualquier lado que nosotros queramos realmente no abulta nada y como ya digo pesa apenas un kilo y medio las medidas son 33,7 de ancho 23,45 de profundo y tan sólo 158 de ancho por aquí es un poquito más fino por aquí un poquito más grueso pero no llega a dos centímetros de ancho lo que es espectacular y vamos a pasar ahora señores a un plano más corto para ver las conexiones que lleva el equipo tanto la parte derecha como en la parte izquierda empezamos por aquí que aquí es donde el chufe de la corriente esto es para poner el docking debajo del del ordenador un puerto hdmi un puerto usb 3.0 aquí tenemos otro puerto usb y esto es una ranura para poder meter tarjetas sim y así podemos navegar por internet en cualquier sitio sin necesidad de tener una red wifi igual es la misma tarjeta que podemos meter en el teléfono vamos ahora con los puertos que tiene ordenador en la parte izquierda empezamos por aquí que es un lector de tarjetas smart card aquí tenemos un mini jack para conectar los auriculares algunos altavoces o cualquier cosita así aquí tenemos otro puerto usb 3.0 aquí la rendija para la ventilación del procesador y aquí tenemos un puerto kensington creo que hemos dicho muchas veces es lo que utilizan las tiendas para digamos asegurar el producto bueno señores vamos ahora con la pantalla que es una pantalla de 14 pulgadas led con las resoluciones que van desde 1920 x 1080 a 2560 x 1440 con 300 o 340 nits depende un poco del modelo algunos de ellos tienen la pantalla que es táctil pero bueno este modelo en casualidad en particular no lo tiene los ángulos de visión que como siempre suele ser la cosa que suele fallar un poquito más en los portátiles son bastante decente y el brillo de la pantalla pues bueno la verdad que está bastante bien igual no es demasiado demasiado brillante pero bueno suficiente como para no dejarnos los ojos si lo usamos en espacios exteriores cuenta también con una webcam con una calidad de 720 que bueno que bastante correcta veréis a mí ahora hola y los altavoces como viene siendo habitual los firma la marca van o luxen así que nos va a dar una calidad bastante decente voy a poner un vídeo para que veamos qué tal se ve la pantalla y los altavoces que lleva incorporados el equipo vamos a ver todo un poco tranquilo pero bueno se escucha más o menos bien si lo puedo si soy capaz de ponerla en grande he puesto otra canción porque la verdad que eso no se escuchaba demasiado alto así que vamos a escuchar ahora a ver qué tal que está esta música un poquito más cañera bueno suficiente luego también quería comentaros el tema del teclado que es retro iluminado que bueno que siempre se agradece y bastante resistente a los líquidos en cuanto al trackpad cosa que yo suelo odiar bastante siempre suelo usar ratones porque no me gustan para nada el tacto que tienen es decir que éste me ha sorprendido un poco porque va bastante bastante bien y luego lleva varios típicos gestos de con los dos dedos con los tres dedos que puedes acercar que no puede aceptar como estáis viendo mira he puesto aquí varias cosas cuando juntas dos dedos juntas tres dedos puede pasar de aplicación de una de un programa a otro y bueno no está nada mal bueno pasamos ahora al tema de los procesadores que lo podemos encontrar tanto el intel y 5 como en y 7 en este caso son procesadores de sexta generación que varían entre una velocidad de entre 2 con 3 gigahercios y 3 con 4 dependiendo si utilizamos la tecnología turbo boost o no llevan dos núcleos y 4 megas de caché en este caso la gráfica integrada que lleva este equipo es una intel hd 520 que lógicamente no podemos esperar grandes cosas de ellas sobre todo si queremos jugar muy a tope o queremos evitar vídeos de 4k y cosas así para temas de multimedia ver netflix ver vídeos en youtube y cositas así no vamos a tener ningún tipo de problema pero si queremos ir un poquito más allá pues lógicamente se nos va a quedar bastante corto y pasamos ya al tema de la memoria ram y el almacenamiento de los discos duros en este caso lo podemos ampliar hasta 16 gigas de ram ddr4 una frecuencia que tienen las memorias de 2133 tiene dos slots de ampliar me parece poco pero bueno los portátiles suelen ser así normalmente suelen llegar a 32 pero bueno 16 para un uso de trabajo un uso digamos doméstico tampoco está mal y hay que admitirlo y con respecto al tema del almacenamiento ya lógicamente nos tenemos que ir sí o sí al m.2 también podemos poner un disco ssd pero bueno yo lógicamente recomiendo siempre un disco m2 para que vaya al ordenador volando bueno que os ha parecido el ordenador jóvenes os ha gustado sí o no contarme en los comentarios me podéis decir cosas si os gusta si no os gusta si os parece poco las características que lleva o las ampliaciones o cualquier historia pero si no me decís nada yo no puedo saber vuestra opinión pero bueno yo os cuento la mía y la verdad que pienso que puede ser un portátil que está sobre todo enfocado al ámbito empresarial y sobre todo para estudiantes y para tener en casa porque porque tiene la potencia suficiente y las especificaciones lo suficientemente rápidas como para poder hacer prácticamente todo si nos vamos a cosas un poco más técnicas un poquito más demandantes de recursos de procesador y tal pues nos vamos a quedar un poco cortos pero para tener en casa para navegar para ver películas para comprobar correo para trabajar pues no vamos a tener ningún problema si queremos ir un poco más allá por igual este portátil no es el más recomendado para nosotros y sobre todo el tema de calidad-precio los procesadores que lleva a los componentes está bastante bastante equilibrado bueno y las cosas malas o las cosas que a mí no me gustan en particular de este ordenador que lógicamente también las tiene no sólo vengo aquí a decir todos los ordenadores son maravillosos todos los ordenadores son la leche porque no es así este ordenador me gusta y no me gusta porque no me gusta porque básicamente es un poco demasiado continuista con la línea o sus predecesores predecesores de los 840 g3 porque el diseño es prácticamente idéntico lo único que cambia pues lógicamente que los procesadores un poquito más alto el procesador un poquito mejor la velocidad es un poquito mejor pero en general es bastante similar a mí me encantaría que los fabricantes de hp de del o de cualquier marca se atrevieran un poco a cambiar por los formatos las formas los acabados y cosas así para darle un poquito más de vida porque al final son todos prácticamente iguales pero bueno esto es tan sólo una opinión personal así que ahora señores vamos a pasar a la página infocomputer como hacemos siempre para intentar localizar nuestro hp 1040 g3 y ya estamos aquí en la página de infocomputer vamos a localizar nuestro portátil hp 1040 g3 que tenemos varios caminos pero bueno vamos a ir por el más sencillo nos vamos aquí arriba a la izquierda clicamos en nuestro catálogo clicamos en portátiles baratos y automáticamente el último de la columna hp elite book 1040 y ya nos llevará directamente a todas las configuraciones que tenemos en stock que hay cinco configuraciones diferentes vamos a elegir este mismo por ejemplo y aquí vemos todas las fotos del producto y vemos la configuración este por ejemplo es un i7 de sexta generación 6600 a 2.6 con 8 gigas de memoria ram ddr3 y 240 de disco duro m.2 sería tan sencillo como añadir al carrito realizar el pago y como siempre en 24 48 horas lo tenéis en casa con dos años de garantía y 30 días de devolución así que poco más señores y señores hasta aquí la review de este hp 1040 g3 aquí debajo como siempre en la descripción del vídeo o en los comentarios pondré un enlace directo a la página infocomputer para que veáis todas las configuraciones y los precios que tenemos en la página web que ya os digo que son imbatibles y nada más si os ha gustado el vídeo por favor dejar un like y suscribiros al canal y sobre todo como siempre digo cualquier pregunta que tengáis al respecto del ordenador en los comentarios tenemos como siempre encantados de ayudar nos veo más pronto que tarde queridos amigos hasta luego